Tu despedida me llegó ayer, en esa carta me decías que, que ya no eras feliz. Y por eso te iba en mi, y sin ti no soy nada. No sé por qué, si yo, te di lo mejor de mí. Para construir el amor, se necesitan siempre dos. Y tú que no me amas, no me quisiste mirar, cuando te ibas a marchar. Y esa carta me dejaste, y me abandonaste, te alejaste tú de mi amor. Y sin ti no soy nada. No sé por qué, si yo, te di lo mejor de mí. No sé por qué, si yo, te di lo mejor de mí. No sé por qué, si yo, te di lo mejor de mí. No sé por qué, si yo, te di lo mejor de mí.